¡No estás sola! ¡Estamos contigo! Rosa llegó a la PA en febrero del 2013, nos contó que su marido la había abandonado, que solo tenía una pensión de 300 y pocos euros para ella y para su hijo, y que con lo cual era imposible pagar la hipoteca. Pero durante todo este tiempo hemos seguido peleando, hemos seguido, gracias a las abogadas que tiene Rosa de oficio, y había un abogado que colabora con la PA. Además, en el tema de Rosa se demuestra que las reformas del gobierno central no son más que un pequeño parche que deja a mucha gente fuera. Estamos trabajando todos para que Rosa se quede en su casa. ¡Rosa se queda! 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 Y vamos a pelear. Y contamos con todos y sabemos que estáis ahí. Por Rosa y por todos. ¡Gracias por ver el video!